Hola Javier, muy buenas noches. José Antonio, da la impresión de que esta mala crisis, mala gestión de la crisis que ha tenido el gobierno no acaba de pasarle factura a Pedro Sánchez, que sí, pierde expectativa de voto, es superado por el Partido Popular, pero no parece que caiga tanto, ¿no? Pues sí, la verdad es que tiene razón en esa visión, porque en efecto, las encuestas que se han publicado, hombre, si dejamos al margen la del CIS, ¿no? Porque si tuviéramos en cuenta la del CIS y solo la del CIS, diríamos que no solamente la mala gestión de la crisis del COVID no le ha ido muy mal, sino que le ha ido fenomenal, ¿no? Porque según esa encuesta sigue manteniendo sus expectativas y al alza, ¿no? La realidad es que la encuesta de La Razón, la que ha publicado La Razón y de DNF Report, es bastante coincidente, ¿no? En todo, con la de GAP3, que efectivamente daba una subida importante al Partido Popular, y entendemos que son los institutos, digamos, más libres, porque tienen una trayectoria profesional bastante considerada y reconocida por parte de la opinión pública, son aquellos que generalmente suelen estar un poco más atratados, y yo creo que por ahí van los tiros. Y es verdad que eso que comentas es cierto, es decir, que el Partido Socialista, pese a todo, no se hunde, y eso que la gestión, pues ha sido muy deficiente, y que ha sido, según, por ejemplo, la Universidad de Cambridge, según ya hemos tenido ocasión de comentar, pues ha sido la peor de Europa, con diferencia, con un resultado absolutamente lamentable, como ya sabemos, en lo que se refiere al número de muertos por número de habitantes, en lo que se refiere al número de sanitarios contagiados, y en general a la mayor parte de los parámetros que han sido evaluados, ¿no? Bueno, así es la vida, y parece que el Partido Socialista, que tiene un importante control de los medios, pues eso le puede estar funcionando, y en efecto, desde luego, no se produce debacle, aunque sí se produce, en el caso de Podemos, que sí que tiene una caída, ¿no? La subida que le otorgan al PP las diversas encuestas parece lógica, en estos momentos que la oposición suba, pero de todos modos, también es una subida insuficiente. En cualquier caso, el gobierno de izquierdas parece garantizado, siempre y cuando, pueda seguir pactando con esos arrestos que corren por el Congreso de los Diputados, desde los separatistas a los proletarras, pasando por los populistas. Bueno, y la realidad es que no tenemos que tener ninguna duda sobre que si ese resultado se volviese a repetir, esos pactos se volverían a producir de nuevo, porque ya sabemos que Pedro Sánchez no tiene el mayor empacho en poder llegar a acuerdos con todos esos partidos, que efectivamente lo único que persiguen es que España como nación, como la nación que conocemos, sea destruida, porque ellos quieren otra cosa diferente, ¿no? Quieren no una monarquía, sino una república, quieren una república que sea confederal, por tanto, no el actual sistema de las autonomías, sino con países independientes. Y bueno, el señor Sánchez está entregado a ellos, y si tiene que pactar de nuevo con ellos, lo hará. Yo creo que lo que tiene que hacer la derecha, y sobre todo los partidos que en este momento se ve que tienen una fuerza importante en el ámbito del centro derecha, que son el Partido Popular y Vox, es hacer un esfuerzo de convergencia, para que, si no digo que sea un pacto global en todo el Estado, si por lo menos en aquellas provincias en donde la división de las fuerzas de centro derecha permite que gobierne el Partido Socialista, o que el Partido Socialista obtenga escaños en esas circuncriciones, por lo menos que ahí haya una convergencia para que esa mayoría, esa ventaja que tiene Pedro Sánchez y el Partido Socialista, en unas elecciones generales no se pudiera producir. Porque si eso se llega a producir de nuevo, tendremos Partido Socialista para ineternum, como el que dice. Esta subida del Partido Popular, además, se nutre a base de votos que antes habían ido a Vox o a Ciudadanos. ¿Da la impresión de que le cuesta al PP pescar en caladeros nuevos? Sí, pero hay que saber una cosa, y esto hay que tenerlo muy presente. Si un partido cualquiera, cualquier partido, quiere tener una mayoría absoluta, cosa ahora mismo impensable en España, y a nivel general, pues mucho menos, eso solamente se puede conseguir, pues como ha ocurrido, por ejemplo, en Galicia, que es, siendo que el Partido Popular o el que fuere, obtuviese también votos que no son estrictamente votos de los suyos, digamos, del centro derecha. Por supuesto, tienes que agrupar a todo el centro derecha, pero tendrías que conseguir también que personas que han votado al Partido Socialista y que son más bien, no digamos, no son militantes del Partido Socialista, pero en un momento determinado han votado al Partido Socialista, que esas personas te voten. Si eso no es así, desde luego la mayoría absoluta nunca se consigue, es imposible, y desde luego tampoco se consigue un resultado mínimamente bueno que te permita gobernar. Por tanto, yo no digo que eso signifique que el PP tenga que travestirse y trasladar un mensaje mucho más centrado o próximo al Partido Socialista, no. Lo que tienes que convencer, como por ejemplo ha ocurrido en Galicia, a personas que habitualmente votan al Partido Socialista en municipales o en otras elecciones, a que te voten a ti porque presentas un proyecto que sea creíble con un candidato que sea atractivo. La caída de Podemos también parecía previsible, pero da la impresión de que es menor de lo que merecería, dado su fracaso en Galicia y País Vasco, y tras los escándalos que salpican a Pablo Iglesias, ¿no? Sí, ciertamente, yo no sé, me parece que en cualquier caso la fuerza que tiene Podemos, la fuerza entre comillas, que no es menor, porque claro, un partido con 35 escaños, pues es un partido potente, ¿no? No son los 71 que tuvo en otra época, pero sí que es un partido potente. Pero la fuerza que tiene Podemos es la fuerza de Pablo Iglesias. En la medida en que sean unas elecciones, digamos, generales, en las que el cabeza de cartel es Pablo Iglesias, yo creo que el atractivo hacia su opción es mayor por parte de esas personas que están dispuestos a votar a una opción como la de Podemos. En la medida en que sean unas elecciones regionales, como ha podido ser en el País Vasco o en Galicia, yo creo que la fuerza de Pablo Iglesias no es la misma y, por tanto, eso se diluye. A mí me parece que, efectivamente, no hay que pensar que la destrucción que se ha producido de Podemos, por ejemplo, en Galicia, se va a trasladar a unas generales con relación a Pablo Iglesias. Me parece que eso sería ficticio, no sería lógico. Es muy posible que caiga, porque me parece que está teniendo un desgaste muy potente. Pero entiendo que será también muy complicado de que pueda bajar de ese, digamos, de ese suelo, que lo que ha sido Izquierda Unida o el Partido Comunista es un mejores tiempos, cuando estaban con Anguita o con Carrillo, tenían, que estaba en torno a los 20 escaños, ¿no? Un último detalle, José Antonio, ya has mencionado que en estas circunstancias es imposible una mayoría absoluta, pero con lo fragmentado que está el Parlamento, ¿sería posible un gobierno de derechas? Es que el problema es que no suma, tal como están las actuales circunstancias, a no ser que el Partido Popular y Vox llegaran a ponerse en una situación... O sea, ¿cómo se podría producir probablemente una mayoría de ese tipo? Pues solamente se podría producir si Ciudadanos capta votos del área del Partido Socialista, es decir, votos de la izquierda, y por tanto, PP más Vox más Ciudadanos, y desde luego con la intervención del PNV, se pudiera lograr una mayoría de escaños suficiente como para conseguir la investidura. Y ya es difícil, porque hay que reconocer que eso es muy complicado, porque no sé hasta qué punto, por ejemplo, pues no sé, Ciudadanos y un partido como el PNV estarían dispuestos a apoyar a una alianza o una coalición que podía estar formada por el Partido Popular y Vox. Es bastante difícil, pero bueno, cosas más difíciles también se han producido en política y luego se han solventado, o sea que cualquiera sabe, ¿no? José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias y buenas noches para todos ustedes, para todos vosotros. Muchas gracias, hasta luego, un saludo. Ana, ¿qué te parece? Gracias.